...de la policía, Leo, con dos hechos de las últimas horas. Sí, dos procedimientos, uno en Canelones con el recupero de más vehículos hurtados, algo que ha venido siendo el buque insignia de la jefatura de Canelones, esto de recuperar vehículos en distintos controles y allanamientos. Y a propósito de Canelones, sonó, por lo menos, a uno le queda la interrogante de si el próximo jefe de policía de Montevideo no será el actual de Canelones es Víctor Treza. ¿Hay chances? Yo hablé con gente muy allegada a él y me dice que no, que incluso ni siquiera ha sido consultado, pero... ¿Te gustaría? ¿Eh? ¿Te gustaría? No, no, yo no, no. No es mi opinión. A ver, no, 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 eso es un tema de... Pero su trabajo ha sido reconocido, ¿no? No, no, ha sido reconocido, ha sido reconocido en el departamento de Canelones con cambios de estrategias y, bueno, ahí vemos los autos que se recuperaron en el paraje Las Brujas, en la ruta 48, hasta ese lugar llega la policía, allí intervino la seccional tercera de Los Cerrillos, autos robados en Montevideo, o sea, estamos hablando siempre de ese tráfico, ¿no? Se roban en Montevideo y luego se fondea, como se dice en la jerga policial, en el departamento de Canelones. Estamos hablando de un auto Hyundai hurtado en la capital, se recupera también un auto Fiat 1 blanco, estaba sin chapa matrícula, tenía el motor limado, un Chery Cucú color rojo, que había sido hurtado el 8 de octubre, también otro Hyundai blanco hurtado el 26 de octubre y una moto Jumbo 125 hurtada el 14 de octubre. ¿Cómo se repite una marca ahí, no? ¿Será por algo? No, vaya a saber, obviamente que hay determinados modelos, determinados que se buscan, ¿no? Dijiste una cifra, ¿no? ¿De cuántos se habían recuperado hasta ahora? Hace una semana, 200 vehículos incautados dentro de muchos hurtados, otros con irregularidades y generalmente sucede eso, ¿no? Del chasis, del motor, con alteraciones en muchos vehículos que hace de que, bueno, ya se incaute hasta que el propietario o quien conducía regularice la situación y lo recupero si no pasa a la justicia. Después, ayer de tarde, la Brigada Departamental Antidrogas de Montevideo, conjuntamente con investigaciones de la Zona 1, realizó operativos en el barrio Reus, dos allanamientos, en uno de ellos se incautó un arma calibre 38, dosis de sustancia amarillenta que hoy iban a ser llevadas a la prueba de campo para determinar si se trata de pasta base, moneda nacional, es decir, dinero, moneda de billete de bajo monto, digamos, ante lo que era la presunción de venta precisamente de estupefacientes y una persona detenida, el detenido tiene 19 años. Muy bien, bueno, por ahí está la información policial, porque de cosas estamos actualizando cualquier novedad.